Música Hola y bienvenidos a la segunda parte de la deuda de The Walking This Is On True Episodio 4 estamos, nos quedamos ya de haber terminado la primera parte muy muy interesante y muy estresante a la vez, y que bueno es muy curioso como nos están presentando este Episodio 4 este estos 25 minutos estoy interesado ya de ver que pasa, a ver que sucede así que nada, vamos a continuarlo y no me quiero aquí los próximos 30 minutos hablando de cualquier pelotudez vamos a continuar con el juego, vamos a ver que pasa en este Episodio 4 si lo puedo terminar hoy en día que recién son como las 4 de la tarde así que vamos a ver, yo estaré grabando todo el episodio de golpe, no de golpe pero si estaré grabando todo el episodio hoy y hemos ya quedado acá, ah sí, a inspeccionar el cuerpo vamos a fijarnos aquí igualmente no tiene que revivirse porque ya le dio un tornillazo en la cabeza o le clavó en la cabeza wow, gracias no sé cómo vamos a ver antes estaba con un grupo mejor solo he estado con ellos poco tiempo pero no eres como ellos en realidad solo he estado con ellos un poco tiempo no sé lo que era antes que llegué claro pero Kenny era diferente eso lo sé eso lo sé atrás de estar preguntando una cosa de la vida cada vez que le decimos y no va a haber nada me imagino oh sí había balas oh no me gusta encontrar esas cosas no sé si se debe conducir wow, se ha tomado otra de acuerdo yo creo que algunas personas solo no pueden dejar el pasado detrás eso es eso es un filo de cintas estas cosas son genial un corto de la mano, un golpe de flint jamie siempre tenía una en su bolsa 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 ya, 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 seamos fuertes uy, creo que esto está despierto nunca podrás estar tan seguro con estas cosas aquí, dame una mano ¿qué tendrás aquí? a ver nooo no, 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 no coño de la madre parece que tu amigo no lo hizo perdón ¿qué más ahorita? esto no significa que está muerta ahorita no voy a evitar no quiero que venga ahora 40 caminantes después de esto un montón como los 100 mira, Clem sé que lo quieres escuchar, pero Sara ese era Luke ese era Luke ese era Luke reconozco por los subtítulos naranjas nooo coño de la madre nooo 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 con lo bien que me caía tiene que pasar esto que hijo de puta de Walking Dead oh, Nick lo siento, Nick con lo bien que me caía este personaje chao, Nick chao, Nick pero hacelo bien Clementine ah, Clementine ¿serio? ya, chao pobre ¿y Luke? ¿y Sara? ¿y Luke? ¿y Sara? ¿que coj** de pasoso? ¿fue disparado? ¿que coj** de pasoso? ¿fue disparado? no se pone más fácil, ¿verdad? no se pone más fácil, ¿verdad? eso es lo que temo eso es lo que tengo lo que tengo miedo ese hatchet de tu parece que se caiga muy fácilmente te va a matar aquí usa esto muy efectivo podemos hacer esto me siento más seguro con el hatchet pero en serio me da pena por Nick no era malo no se merecía esto ah, tengo que buscar yo estoy seguro que era Luke el que habló calma no son tan bien el horno está tienen que estar atrapados estoy lista estoy lista sé quién lo estás Cesarita pero si las tupias sigues gritando no me hace el trabajo fácil para mí que ni debió escapar para tratar de buscar ayuda pero no pudo ven aquí papi acércate un poco más acércate acércate va en serio muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien debe de esperar por favor vengo casi dos años sobreviviendo esto buen momento guau 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 esta hace que el avacross quede como un poroto ahora tenemos que escuchar y buscar bien hay que tener cuidado hay dos posiblemente podremos ir rápido no la coño es tu madre vale y la otra tenemos que ayudarla ven aquí ah aprende rápido aprende rápido aprende rápido no 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 buen plan pero muy arriesgado suena como un plan si el video junta no 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 yo te cubro yo te cubro es muy fácil funcionar no 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 los autos no tienen una especie de alarma para poder provocar ese ruido ¿es que crees de lo que se encuentra? ¿se cuenta? ¿te aseguraste de matarlo? te aseguraste de matarlo? deberíamos investigarlo no 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 todos son ganadores ¡vamos morir en aquí yo me pregunto Estos coches tendrán una especie de alarma que tal vez no sea útil, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Genial. ¿Y esto? Ah, necesito la llave. Un poco más, entonces. No servirá. Aquí hay una llave. Está bueno que esto no tendrá una llave. Sí, hay que ver algo, ¿eh? Genial. Genial. Como se llega a levantar. ¡Ah, perfecto! Este espanto es mío, mío, mío. Está funcionando. ¿Y ahora qué? Ahora pueden escapar. ¡Vamos! ¡Criming Time! ¡Vamos! ¡Criming Time! ¡Criming Time! Esa chica es mi herrada. Rodilla. Nunca. ¿Qué? ¡Criming Time! ¡Tenemos que moverlo! ¡Vení, vení! ¡Vamos! A los demás, a los demás. ¿Dónde están? Me ayudame a bloquear esto. ¡Suscríbete! ¡Oh, esto es Quito de Ben! ¡Cómo los odio! ¡Sara, por favor! ¿Quién está ahí? ¡Luke! ¿Clem? ¡Oh, gracias a Dios! ¿Nic encontró a ti? Él hizo una rueda por él. No. Yo... Yo lo vi fuera. Mira. Él estaba ahí. Pero... Nos cuidamos de él. ¿Sabes? No pudo. No pudo, lo siento. No tenemos que ir. ¿Estás bien? ¡Luke! ¿Estás bien? No, mira que fuiste mordido. 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Tienes que ayudarte! No, mira que fuiste! ¡Vamos a ir ahora! ¿Qué está haciendo? ¿Puedes salir? No lo sé qué hacer. No lo sé. 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 Me ha parecido muy bien ahí. No lo sé, fue solo después de Carlos que ella lo perdonó. Empecé a correr por los bosques como un maniaco. La he escogido por no sé cuánto tiempo y luego... Cuando ella vio que esta casa móvil hizo una B-Line a las 4. Estoy muy feliz de que ustedes estén aquí. No están fuera de los bosques todavía. ¿Qué vamos a hacer sobre ella? Tenemos que hacer algo. Luke, estás muerto, pero... Jane, ¿puedes llevarla? No fuera de esto. No si ella no quiere ir. Es solo que... No funcionaría, ¿vale? Nosotros nos matamos. Escucha, yo... Ellos van a romper este lugar muy pronto. No podemos quedarnos. Así que tenemos que llevarla a ir, o... Tenemos que... ¿Por favor? No. He estado tratando. He estado tratando por horas. No puedo conseguirla a mirarme. ¿Clam? Sara... Es yo. Hola. Wow. Tienes que escucharme. Tienes que escucharme. Tienes que escucharme. ¿Ok? Es importante. Ve por lo que estás pasando. ¿Cómo se siente ahora mismo? Es una de las peores sentimientos del mundo. Desde... Los walkers. Tienes que escucharme. Tienes que escucharme. Tienes que escucharme. Quienes que soy. Y por... Estudios. Mierda. tus amigos no dan fuerzas pero todavía estás aquí, porque me enseñó a ser fuerte, incluso cuando estoy asombrada, porque él quería que yo viviera y tu padre protegió a ti, porque él quería que yo viviera, él todavía quería eso vamos, Sara vamos que podes, vamos que podes coño de la madre vamos Luke Clem, ve lo que puedes encontrar muy bien coño de la madre buena toma buena oh dios vamos, vamos, vení, vení, por favor, no quiero operar a nadie más fíjate que tú te has herido Sara, vamos vamos, Sara no puedo hacerlo no puedo hacerlo ahora, Clementine no, 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 ya no no, 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 ya no qué grande, Dios mío qué miedo, qué miedo, qué miedo dios tenemos que irnos no sé si no, Sara tenía que hacerlo tenía que hacerlo no puedo no podía abandonarla no podía carlos nunca me hubiese perdonado en la tumba pero yo estoy muy desconfiado de ti es muy raro no 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 ¿Qué es lo que pasa? Y se no deja petar la panza ¿Qué pasó ahí? No entiendo Fue un golpe de suerte ¿Qué pasó, Luke? Yo solo no lo pude creer Tan pronto me dijeron Vamos, que es primero de subir Luke, no puedes dejarla comer a ti Está enojado Bueno, no puedo olvidar Wow ¿Cómo pudiste abandonar a tu hermana? Lo siento, Jane Jane, recordaré eso But I finally realized That I'd put her on a forest March through hell When all she really wanted Was for me to let her go Sarah was that way too ¿Jane? Sarah no es Jane Sarah no es perigosa No regard for her own safety Or hours I hope I did the right thing I think he did Gracias, Luke Y ahora que haber subido con los demás Bueno, ya perdimos a Sarita, a Nick Los otros ya murieron en los otros capítulos Es una oreja mordida, creo Dios mío Son of a bitch You found him Yeah, I'm a little amazed myself Tell you the truth If it weren't for Clem and Jane Well, I don't know what would have happened Que bien Sarah Sarah How you doing, hon? Oh That's okay, sweetie Whenever you're ready I'm just glad you're here But wait, wait Where's Nick? No, please Rebecca How about we go for a walk For a minute Let's just give him some space I have something I need to talk to you about too Kenny No No Oh I ain't gonna sugarcoat this That baby's coming even faster than Rebecca's letting on But I was hoping you might know Does Luke know anything about babies? Has... Luke puede intentarlo Kenny sabe de eres I don't know Mentioned Carlos teaching him anything? Kenny had a family He could help Where is he? Where's Kenny? He went in there after he left He said he needed a minute by himself I ain't seen him since I ain't seen him since I didn't know I haven't seen him before I haven't seen him before I don't think he's doing well I don't think he's doing well I've seen him like this before That's why I was thinking You could talk to him I think if it's just you Someone he knows well You might be able to get through to him It's very difficult I wouldn't ask him to do it If it weren't for the baby If it were Lee It would be a little easier But it's very difficult Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God It's very emotional I don't know It was also very difficult For me I can find a Sarah And Luke Very little Very little By the way Kenny It was very little For me But I know This one Who would die If he had one If he said well He would die Well I hope you liked this video It was great Me too It was very nice You can hear the voice I hope you'll hear I hope you would like Can you For me Well If you What así que nada, Krem, mira la cámara Krem, mira, no pongan esa carita de triste, mira la cámara, mira la cámara, mira la cámara Krem, quiero que me des contenta porque ya tenemos que despedirnos, así que Krem, di chau, 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 pan y treeline, treeline, bueno chau, nos veremos hasta la siguiente parte de The Walking Dead Season 2, episodio 4, yo les despido y chau. The Walking Dead Season 2